¡Suscríbete al canal! Sí, es algo que está analizando, pero nos ha recibido en su casa. Allí tiene un gran museo que le ha hecho su hermano Oscar. Y allí estuvimos y aquí presentamos la nota con Daniel Basambera. Llegaste a primera, pusiste siempre el corazón, la verdad sos una fiera. La verdad que estaba con mi hermano y estaba moviendo un partido y me dijo no te dan ganas de jugar, yo quiero que te retire dentro de una cancha, yo creo que por ahí no dejaste de jugar como vos te lo mereces. Y le dije no, pero ya está, el tiempo pasó, hace mucho tiempo. Y mientras me iba, fui pensando que un regalo más le tengo que hacer. Y cuando llegué a mi casa, bueno, se lo comenté a mi señora, se lo comenté a mi hija Candelaria, que por ahí fue la que más me vio jugar. Y dije, ¿por qué no que mi hija, la más chiquita, tenga un recuerdo que se llama Liz, más reciente y que ella sea más grande y que tenga un recuerdo del padre entrando a una cancha de fútbol porque ella era chiquita? Y bueno, todo eso me fue incentivando y un día me levanté y dije, bueno, mañana empiezo a entrenar. Acá tenemos, primero para empezar en el museo, todas las camisetas con las que jugaste, de los equipos con las que jugaste. Sí, sí, están todas, está la de Almirante, la de Tritán Suárez, Temperley, Rafaela. ¿Cuál es la más linda? Unión. ¿Para vos? La más linda, no, la de Almirante, obvio. ¿Y cuál? Porque hay varias. No, a mí me gusta esta. La nueve, acá. El club que me ofrezca un mejor desafío deportivo es lo que más me va a atraer porque no va a pasar ni por el dinero, no es que vuelvo por el dinero a jugar, no, eso pasa en segunda, en tercer plano hoy. Hoy, el club que tenga ganas de jugar tiene que ser un buen desafío deportivo y aspirar a algo importante. Esta es la camisa que yo me hicimos un día de color de Almirante. Para una fiesta casi me matan. Pero bueno. Sí, sí, cuando me entraba, sí, ahora no la puse más. Yo sé y estoy convencido de que en algún momento yo voy a ser presidente de Almirante Brón. Esa es, no me lo va a quitar nadie. Y yo sé que a mucha gente le molesta que yo diga eso. Yo tengo muchísimas cosas para darle al club, pero hay que trabajar con gente que quiera hacer las cosas bien, con gente joven, dar un vuelco de una buena vez por todas. Y lo más triste de todo, yo no tengo amigos que son hinchas de Chicago, de la Ferrer y todo eso. Pero siempre, lastimosamente, me terminan tapando la boca con lo mismo. Nunca estuvimos en primera división. Y eso es algo que a mí me duele muchísimo como hincha. Esa de Temperley me la regalaron cuando yo fui con Almirante. Ve que me dice Temperley y te vio campeón. Sí. Porque era la única vez que yo había salido campeón en mi carrera. Me la regalaron con cariño, pero ese Temperley te vio campeón. Siendo yo con la de Almirante, la sentí como que... No te gustó mucho. Aparte, a lo primero me ovacionaron. Después le hice el 2 a 1, no sé cómo me puteaban. Claro, sí me imagino. Pero tuve la suerte de que después nosotros ese año salimos campeones. Hay algo que me une con Almirante Obrón. Ninguno de los dos jugamos en primera. Entonces hasta en eso coincidimos en la vida. Pero yo sé, y voy a tener el gran desafío, de que el día que Almirante Obrón esté en primera, yo estar dentro del club para decidir, yo jugué en primera con Almirante Obrón. Y debutamos los dos el mismo día, el mismo año. Y hoy la hinchada Corea, su nombre va a sendera. Ya los trapos colgados están, en la tribuna hay platea. Y hoy de tanto luchar y luchar, llegaste a primera.